El informativo Hola, buenas tardes, bienvenidos al informativo de NTN24, canal de las Américas, Ruth del Salto, Carlos Figueroa, estamos junto a ustedes a esta hora, hola Ruth. ¿Qué tal Carlos? Un buen martes para todos nuestros fieles televidentes, cada mediodía sintoniza en el canal de las Américas, empezamos con una noticia en desarrollo en Perú, el expresidente Ollantumala y su esposa Nadine Heredia acaban de ser acusados formalmente de lavado de activos en el marco del caso de los presuntos aportes de la empresa brasileña Odebrecht a su campaña electoral. El fiscal Germán Juárez acudió a la sala penal nacional en Lima para presentar la acusación formal contra el exmandatario y la ex primera dama. El fiscal manifestó que en la acusación también está incluido el partido nacionalista como imputado para que en el caso de lograr una sentencia condenatoria se pida la disolución del movimiento político por haber sido instrumentalizado para efectos de lavar dinero. Inmediatamente las reacciones desde Perú, vamos a saludar aquí en NTN24 a Wilfredo Pedraza, eres abogado del expresidente Ollantumala y de su esposa Nadine Heredia. Abogado, gracias por recibir nuestro llamado. Buena tarde. Teresa, Carlos, muy buenas tardes a sus órdenes. ¿Cómo ustedes reciben esta noticia de ya la fiscalía acusa formalmente de lavado de activos al exmandatario? La recibimos con tranquilidad porque se cierra una primera parte de la investigación de carácter penal en estos últimos seis años. Queda claro una cosa, es que las imputaciones contra el expresidente Humala y su esposa y su partido tienen que ver únicamente con un supuesto aporte para campaña política hecha por razones ideológicas por la empresa Odebrecht y que por tanto se excluye cualquier circunstancia relacionada con cohechos, con corrupción, con el manejo de recursos públicos, con contratos, con adendas y todo aquello que suponga temas de carácter contractual. De manera tal que eso en primer lugar. Y en segundo lugar, conforme el modelo progresal peruano, solo estamos terminando una primera parte, un tercio del proceso penal en el que la fiscalía presenta sus conclusiones con la acusación y que obviamente también la defensa hará lo mismo en unos pocos días luego de conocer los términos de la acusación del fiscal. Por tanto, nada está dicho, la gran discusión va a ser luego de carácter jurídico si un aporte para campaña política en tesis fiscal que mis patrocinados han negado haberlo recibido, si ese aporte constituye o no delito de lavado de activos o, como dice la defensa, se trata de una infracción de carácter electoral que debe de regularse y en todo caso sancionarse como falta administrativa aplicando la ley de partidos políticos en el Perú. Señor Pedraza, avanza un proceso penal. Va a seguir, se van a analizar algunos 1.500 folios, dice la fiscalía que tiene, para llevar adelante esta acusación. Se va a convocar en 20 días a una audiencia, según ha dicho el fiscal. ¿Cuál es la situación del expresidente Humala, de su esposa, en cuanto a la libertad que tienen después de haber cumplido la prisión preventiva? ¿Ellos pueden volver a ser llamados a ir a la cárcel? ¿Puede emitirse una orden de captura? Bueno, en realidad no existe ninguna razón para que eso ocurra. Ha quedado establecido que la prisión preventiva inicial de hace un año exactamente, de hace un año exactamente, pues fue calificado como una decisión arbitraria por el Tribunal Constitucional, porque le inventaron un peligro de fuga, un supuesto intento de fuga. Así ha quedado establecido, la fiscalía arbitrariamente fundamentó en un supuesto intento de fuga la prisión preventiva, y ha quedado muy claro que el presidente Humala y su esposa han venido observando rigurosamente la regla de conducta e impuestos por el juez, y han hecho algo que ningún político peruano ha realizado. Dictado el mandato de detención, dejaron a sus tres menores hijos en casa, y se entregaron ante el juez, en la certeza de su inocencia. De manera tal que hoy no encontramos ningún argumento para que esa situación pueda ir cambiando, porque tenemos la protección de una decisión del Tribunal Constitucional que establece que ese tipo de medidas tienen que aplicarse bajo razones fundadas y esas no existen. Vamos a agradecer a Wilfredo Pedraza, abogado del expresidente Ollanta Humala, y de su esposa Nadine Heredia, luego de conocerse que acaban de ser acusados formalmente de lavado de activos en el marco del caso Odebrecht. Gracias, abogado, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Hablamos ahora de otros temas. Tensión en el Parlamento de Venezuela. Un grupo de colectivos chavistas motorizados cercó la entrada de la Asamblea Nacional para amedrentar a los diputados que llegaron a sesionar tras los hechos del pasado 30 de abril. Simpatizantes de Nicolás Maduro amenazaron a los legisladores e incluso se presentó un corte de luz de manera sorpresiva dentro del Palacio Federal Legislativo. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa además denunció que la Guardia Nacional Bolivariana impidió la entrada al Parlamento a los representantes de los medios de comunicación. Personalidades diplomáticas de varias embajadas europeas que llegaron al lugar para un encuentro con el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, tuvieron que retirarse por razones de seguridad. Bueno, justamente el objetivo era que la Asamblea Nacional de Venezuela el día de hoy sesione luego de la Operación Libertad que lideró hace una semana el presidente interino, Juan Guaidó, con un objetivo en particular. Los legisladores buscan hoy reinsertar a Venezuela en un tratado que permita una intervención militar para restaurar la democracia en el país. Tenemos información desde el lugar de la noticia con nuestro periodista Luis Alejandro Laya. Luis, adelante, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana impidieron el acceso de los medios de comunicación a la Asamblea Nacional para esta primera sesión que se realizaría luego de la sublevación del pasado 30 de abril. En esta sesión se debatirían, entre otras cosas, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca que exigiría a la Asamblea Nacional volver la incorporación de Venezuela para que puedan ayudar militarmente al país. La directiva está, por supuesto, indignada y ya lo han manifestado a través de las redes sociales. Hoy nos manifiestan que es un mayor enviado por Casa Militar quien ha indicado que la prensa no va a ingresar al Parlamento. La sesión se mantiene y la irana, evidentemente, pues los medios de información hoy serán las redes sociales, los mismos diputados. Siempre eso es un motivo de estar alerta, pero aquí lo importante que hay que reseñar es que la prensa libre, nacional e internacional que está acá, hoy se le impide ingresar al Parlamento. El propio jefe de prensa del Parlamento venezolano aseguró que sería un funcionario de Casa Militar el que había impedido el acceso de los medios de comunicación a la sesión. Indicó que esta se realizaría de forma normal y que los puntos seguían en pie. En el primer punto del orden del día se ratifica que no solamente la fracción 16 de julio durante 12 semanas consecutivas, sino también María Corina, Antonio Ledesma, Soy Venezuela y el pueblo de Venezuela, 9 de cada 10 venezolanos han tenido la razón. Hoy se ratifica y se admite que no podemos solos y que necesitamos ayuda internacional. Hoy lo ratificamos. Por momentos la situación fuera del Parlamento venezolano fue de tensión. Grupos afectos al oficialismo gritaban improperios en contra de los diputados que ingresaban al Palacio Federal Legislativo. Igualmente en contra de los medios de comunicación. Desde Caracas, Venezuela, para NTN24, Luis Alejandro Alaya. Luis, gracias por tu reporte. Desde Caracas vamos a revisar inmediatamente qué es el TIAR y cuál es su importancia. Más conocido como el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Este es un acuerdo regional que fue firmado el 2 de septiembre de 1947 en la ciudad de Río de Janeiro por las naciones integrantes de esta organización de Estados Americanos. Según el texto, este tratado se puede invocar en caso de agresión a alguno de los firmantes por lo que se tomaría como un ataque al continente y por ende, cada una de las partes firmantes se compromete a ayudar. ¿Cuál es el espíritu del tratado? Asegurar la paz de la región por todos los medios posibles. Y en el caso venezolano se estudia el artículo 6 que establece que el tratado podría ser convocado, abro comillas, por una agresión que no sea ataque armado o por un conflicto extracontinental o intracontinental o por cualquier otro hecho o situación que pueda poner en peligro la paz de América. Cierro comillas. En ese caso, el órgano de consulta se va a reunir inmediatamente a fin de acordar las medidas que en caso de agresión se deben tomar en ayuda del agredido o en todo caso, las que convenga tomar para la defensa común y para el sostenimiento de la paz y la seguridad del continente. En un principio, los países que firmaron este tratado fueron todos los integrantes de la OEA, pero con el transcurso del tiempo, seis naciones renunciaron. México en el 2002, luego Ecuador, Bolivia, Nicaragua y Venezuela, miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA. Ellos anunciaron su salida en el 2012. Venezuela, como los demás gobiernos que denunciaron el tratado en el año 2012, argumentó en su momento que el TIAR era un acuerdo desprestigiado y obsoleto. Los países del ALBA señalaron que solo beneficia a Estados Unidos y recordaron que la Unión Americana no respetó el tratado en 1982 durante la Guerra de las Malvinas al haber preferido cumplir con sus compromisos con la OTAN sobre los adquiridos con los países del continente americano. El embajador de España, en Caracas, en cuya residencia se encuentra el líder político Leopoldo López, tuvo que abandonar la sesión de la Asamblea Nacional de Venezuela. Esto fue lo que dijo a su salida. Embajador, ¿qué está tratando de reunión? ¿De qué hablamos? Hablamos de grupo de contacto, de los trabajos de grupo de contacto. Embajador, no se busca un país democrático, ve que la prensa ni siquiera es libre, no es libre en Venezuela. No hemos tenido una reunión con el presidente Guaidó para hablar del grupo de contacto. La ONG venezolana Foro Penal recibió a las familias de los militares detenidos el 30 de abril pasado durante la Operación Libertad promovida por el presidente interino Juan Guaidó. Los familiares que exigen una fe de vida desconocen el paradero de los uniformados. La noticia desde Caracas con Oliver Fernández. Una buena tarde a Oliver. Hola, buenas tardes. Gonzalo Imiop, representante del Foro Penal venezolano, denunció que la desaparición de los detenidos es una práctica recurrente del régimen de Nicolás Maduro y que los familiares deben realizar labores de detectives para poder encontrarlos. Esto es definitivamente una práctica contraria a los derechos humanos, independientemente de lo que hayan hecho o hayan dejado de hacer. El gobierno, el poder, no puede incomunicar a las personas, no puede negarle a los familiares o a los abogados de las personas la información sobre su destino paradero porque esto es desaparición forzada de personas desde el punto de vista técnico. Rafael Villafranca es uno de los tenientes detenidos. Su padre asegura que recibió órdenes superiores de acompañar al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, en la denominada Operación Libertad. El teniente fue apresado junto a otros compañeros. Hasta ahora se desconoce el número de militares detenidos. Casi cuatro meses sin salir de permiso. Esa es otra situación en la unidad, que no es normal. Porque está bien que se trabaja por el Estado, por la patria, pero tampoco ser esclavo. Es contento por la situación de trabajo que tenía porque todos tenemos familias, necesidades. Hasta para llevar una medicina a la mamá, le priva a salir para la calle. El padre del teniente Rafael Villafranca asegura que su hijo tiene muchas necesidades económicas, al igual que toda la familia militar. Hoy exige una fe de vida. Necesidades, bueno, que quiere estar con su familia, compartir con sus hermanos, su voluntad. ¿Necesidades económicas? Bueno, económicas todos tenemos. Eso no es como se dice, hay que taparse los ojos ni los oídos. El foro penal pudo verificar que de las cinco personas que fueron asesinadas en medio de las protestas entre el 30 y el 1 de mayo, tres son menores de edad. Pero más allá de que sean menores de edad, estamos hablando de muchachos, de jóvenes, de niños. Uno de 13 años de edad, asesinado en el Estado de Mérida. Otro de 14 años de edad, asesinado en el distrito aquí, en el distrito de Altamira, en Caracas. Y los otros de 16 años de edad. Más de 270 personas fueron detenidas entre el 30 y el 1 de mayo. 82 quedaron privadas de libertad. Los otros fueron liberados, pero con régimen de presentación. Desde el 30 de abril al 6 de mayo ha habido 338 detenidos con fines políticos detenidos por protestas, fundamentalmente que se han realizado luego del 30 de abril. En la actualidad, 857 personas continúan en Venezuela tras las rejas, solo por disentir de las políticas del régimen de Nicolás Maduro. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más en nuestro Centro Internacional de Noticias. Gracias, Oliver. Segundo día de reuniones del Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela. Reunidos esta vez en Costa Rica, buscan evitar una escalada de violencia en la nación suramericana. La jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, expresó su preocupación por el empeoramiento de la crisis y la necesidad urgente, según dice, de convocar un proceso político y pacífico que agregó lleve a una solución democrática. El grupo lo conforman también Uruguay, Ecuador, Bolivia y Costa Rica. ...que permita a Venezuela salir de las violaciones de derechos humanos... Estados Unidos va a ofrecer incentivos a militares que den la espalda a Nicolás Maduro, así lo anunció el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, según lo anticipa la agencia de noticias Reuters. Durante la conferencia de las Américas en la ciudad de Washington, Pence también confirmaría que la administración Trump tiene previsto sancionar a 25 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, afines al madurismo. Además, el vicepresidente estadounidense va a ofrecer ayuda a los refugiados venezolanos que han huido de la crisis de su país, así como un paquete de ayuda económica que va a depender de una transición política. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, ha suspendido su visita prevista para este martes a Berlín. En un comunicado se explicó que la decisión se adoptó debido, citamos, a asuntos acuciantes. Pompeo tenía previsto reunirse hoy con la cancillera alemana Ángela Merkel y con el ministro alemán de Asuntos Exteriores. En Berlín, además de asuntos de interés bilateral, se esperaba que Pompeo abordara la situación en Venezuela y su denuncia del papel de Irán en la protección de Nicolás Maduro. El reporte enseguida con nuestro periodista Alejandro Rincón. Una buena tarde, Alejandro. Hola, Ruth Carlos, televidentes del Canal de las Américas. Este cambio intempestivo en agenda del secretario de Estado, Mike Pompeo, se conecta con otros asuntos de vital importancia de la diplomacia estadounidense, pero en particular en Oriente Medio y específicamente sobre las relaciones bilaterales entre Washington y Teherán, que no dejan de deteriorarse. Todo de hecho se remonta al pasado abril, cuando la administración Trump anunció el fin de las exenciones a ocho países para que compraran petróleo iraní, algo a lo que Teherán respondió con una amenaza, asegurando que cerrarían el estrecho de Hormuz en el Golfo Pérsico, que es esencial para la circulación de petróleo a nivel global. Posteriormente, la administración Trump anunció la designación de la Guardia Revolucionaria iraní como una organización terrorista y ahora, en las últimas horas, el secretario de Defensa encargado de los Estados Unidos, Patrick Shanahan, confirmó el envío de un portaaviones de la Unión Americana hacia el Golfo Pérsico, citando una amenaza creíble de seguridad de parte de Irán. Es en este contexto que se produce ese cambio intempestivo de la agenda del secretario Mike Pompeo que visitaría hoy territorio alemán, aun cuando el jefe de la diplomacia estadounidense aseguró que por problemas de agenda no podría ir a encontrarse con los altos funcionarios alemanes en sus últimas declaraciones ante la prensa, recordó que el hecho del aumento de la tensión con Irán es una realidad. Algunos han preguntado, hablé anoche sobre lo que está pasando al día de hoy, nuestras preocupaciones con la República Islámica de Irán. Hemos continuado viendo actividades que nos llevan a creer que hay una escalada en curso, entonces estamos tomando todas las acciones apropiadas, tanto en cuanto a seguridad y también nuestra capacidad de que el presidente tenga un amplio rango de acciones en caso de que algo pase. El secretario de Estado Mike Pompeo y del secretario de Defensa encargado de los Estados Unidos ha reaccionado ya el gobierno iraní asegurando que este movimiento de un portaaviones de la Unión Americana es parte de un acto de lo que califican ellos como guerra psicológica. Una declaración que también llega justo cuando Irán se concentra ahora mismo en negociar parte de su acuerdo nuclear con las potencias de Occidente, un acuerdo del cual Estados Unidos se retiró una vez entró en vigor la administración Trump sobre este último asunto. En particular aquí en la ciudad de Nueva York se ha pronunciado hace minutos la Secretaría General de Naciones Unidas recordando a Irán que es importante que siga cumpliendo sus compromisos frente al acuerdo nuclear pactado con Occidente. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el informativo. El estadounidense Pamela Anderson visitó al fundador de Wikileaks, Julian Assange, en la prisión en la que permanece recluido en Reino Unido. La artista junto con la editora jefe de Wikileaks fueron las primeras en visitar a Assange además de sus abogados desde que fue llevado a la cárcel de alta seguridad de Belmarsh, ubicada en la capital británica. La actriz estadounidense cuestionó que las autoridades mantengan aislado a este activista australiano. Assange cumple actualmente una condena de 50 semanas de prisión por saltarse la libertad bajo fianza tras huir a la embajada de Ecuador en Londres donde permaneció 7 años. Obviamente ha sido muy difícil ver a Julian aquí y abrirnos camino a través de la prisión. Llegar a él fue bastante chocante y difícil. No merece estar en una prisión de máxima seguridad. Nunca ha cometido un acto violento. Es una persona inocente. Necesita todo el apoyo que pueda conseguir. Ya sabes que la justicia depende del apoyo público. Es una persona increíble. Lo amo. No puedo imaginar lo que ha pasado y verlo. Fue bueno verlo. Genial verlo. Pero esto es un mal gobierno de la ley y de la operación. Es injusto. Ha sacrificado mucho por sacar la verdad a la luz y nos merecemos la verdad. Eso es todo lo que puedo decir. Necesitamos salvar su vida. Así de serio es. El jefe de gobierno de España, Pedro Sánchez, sostuvo un encuentro con el presidente del Partido Ciudadanos, Albert Rivera, en el marco de esas reuniones que está adelantando con el objetivo de alcanzar acuerdos que le permitan gobernar luego de haber ganado las elecciones generales del pasado 28 de abril. Rivera le ha ratificado al presidente del gobierno que no va a tener su apoyo. Marcelo Moncayo con la noticia desde Madrid. Hola, ¿qué tal? Saludos para ustedes desde Madrid. Este día aquí en el Palacio de la Moncloa continuaron las reuniones del presidente Pedro Sánchez con otros líderes políticos para intentar alcanzar esos acuerdos que necesita para ser reelecto como presidente del gobierno. Este martes el presidente del gobierno Pedro Sánchez continuó con sus reuniones con otros líderes políticos con el objetivo de analizar posibles acuerdos que le permitan ser reelecto como presidente del gobierno luego de haber ganado las elecciones generales. La jornada comenzó con su reunión con el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, quien le ratificó que no lo respaldará en la sesión de investidura, pero sí podría encontrar apoyo en pactos de Estado en temas como educación, inmigración ilegal, despoblación y terrorismo. Una oposición que ofrece a los españoles la garantía de protegerles de los desmanes del gobierno que nazca desacuerdo, protegerles frente a las subidas de impuestos que se plantean, proteger también la Constitución y la igualdad entre todos los españoles. Rivera también ofreció todo su respaldo para aplicar el artículo 155 de la Constitución que permitiría al presidente tomar el control de las instituciones catalanas en caso de que los líderes independentistas vuelvan a atentar en contra de la Constitución. Le he ofrecido como primera mano tendida al gobierno los 57 escaños de ciudadanos y los senadores para aplicar el 155 en Cataluña si es necesario. Nosotros consideramos que sí, que hay que requerir, que hay que aplicar el 155 por el primer paso, que es requerir a Torra que diga de una vez por todas que va a acatar, cumplir y hacer cumplir la Constitución. Más tarde, Pedro Sánchez se reunió con el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, quien ya adelantaba que iría a la cita con el objetivo de buscar una coalición para formar un gobierno de izquierdas. Participación en la construcción de un gobierno parlamentariamente estable y de izquierdas en nuestro país. España necesita un gobierno parlamentariamente estable y es nuestra obligación convencer al Partido Socialista de que la estabilidad es buena para nuestro país. No solo buena para los partidos, es buena para España. Según ha trascendido en varios medios de comunicación españoles, el objetivo del presidente Pedro Sánchez es formar un gobierno en solitario. Y en la agenda del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, no se incluyó ninguna reunión con el líder del partido de extrema derecha, Vox Santiago Abascal, quien también consiguió escaños en el Congreso de los Diputados. Este es el informe Marcelo Moncayo, NTN24, Madrid. Francisco adelanta una visita oficial a Macedonia en la capital. El pontífice católico rindió homenaje a la madre Teresa de Calcuta. Francisco depositó flores y además rezó frente al monumento en honor de la santa que nació en ese país en 1910. Durante su primer discurso, el jerarca de la iglesia abogó por una mayor integración de los países de los Balcanes al resto del viejo continente. La duquesa de su sext ha dado a luz en una clínica y no en su casa, como se había especulado en la prensa. Hasta el domingo se había informado que Meghan Markle tendría a su primogénito en su residencia en el palacio de Windsor. Sin embargo, hoy se informó que fue trasladada con dolores de parto a una clínica privada en el centro de Londres. También se indicó que Meghan y el príncipe Harry continúan evaluando el nombre de su recién nacido. Alejandro, Jaime o Arturo figuran como los favoritos hasta el momento. Se desconoce si van a divulgar una fotografía del bebé este miércoles o si van a posar como la familia ante las cámaras. El príncipe William le envió un divertido mensaje a su hermano dándole la bienvenida al Club de la Paternidad le ha dicho. Obviamente estoy emocionado absolutamente emocionado y con ganas de verlos en los próximos días cuando las cosas se hayan calmado. Estoy muy complacido y complacido de dar la bienvenida a mi propio hermano a la sociedad de privación de sueño que significa la paternidad. Así que sí esto será divertido. Último minuto NTN 24 Vamos a Venezuela el Tribunal Supremo de Justicia afín al régimen de Nicolás Maduro acaba de acusar a siete diputados de traición a la patria. El TSJ emitió un comunicado en el que señala a los legisladores de haber cometido delitos de conspiración instigación a la insurrección rebelión civil concierto para delinquir usurpación de funciones instigación pública a la desobediencia de las leyes y odio continuado. Este cuestionado tribunal pidió a la constituyente madurista revisar la inmunidad de estos legisladores. Los diputados son Henry Ramos Alup Luis Germán Florido Marianela Magallanes López José Simón Calzadilla Peraza Andrés Enrique Delgado Velázquez Américo de Gracia y Richard José Blanco Delgado. El magistrado Danilo Mojica votó en contra de la decisión de la sala plena. En estas imágenes ponemos fin al informativo de NTN24 y el canal de las Américas. Agradecemos como siempre su atención y compañía y los invitamos a seguir informados arroba NTN24 en Twitter y NTN24.com Feliz tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!